En el marco del Día Mundial por el Medio Ambiente, Guillermo Velásquez, candidato a Presidente Municipal de Atlixco por el PAN y PRD, se comprometió a tener una administración municipal donde la ecología y el cuidado del medio ambiente serán ejes fundamentales de trabajo realizados en el municipio. En varias ocasiones, Memo Velásquez ha compartido con los atlisquenses que su administración trabajará arduamente para tener las certificaciones ISO 9001 correspondiente a la calidad del servicio al cliente y la ISO 14001 correspondiente al cuidado del medio ambiente. Con estas certificaciones se podrá tener una administración con altos estándares internacionales y en específico con la ISO 14001 se enfocarán grandes acciones para tener un desarrollo sostenible con la visión de cuidar la ecología y nuestro medio ambiente para generaciones futuras. Atlixco cuenta con amplias zonas verdes que requieren cuidados y mantenimiento, además de arduo trabajo en las reforestaciones de ciertas áreas de la zona urbana y rural del municipio, pero también requiere que la sociedad civil se involucre en estas ocasiones a través de una participación ciudadana activa que comience desde tener limpia la entrada de nuestras casas hasta participar en las campañas de reforestación que el ayuntamiento pueda emprender. Memo Velásquez en los recorridos que ha realizado en las 76 colonias, 11 juntas auxiliares y varios reaccionamientos, ha podido recabar de viva voz las necesidades que tienen en temas como rescate y reconstrucción de parques y jardines, pero también ha visitado decenas de acequias y barrancas que requieren mantenimiento constante para tenerlas en las mejores condiciones. El candidato por el PAN y PRD también se ha comprometido a trabajar para tener una segunda planta de tratamiento y reconstrucción en el servicio de limpia y el relleno municipal, acciones contundentes que ayudarán al medio ambiente con el manejo correcto de los residuos. Contextos Noticias